Un nuevo bloque en marcha acá en el aire del show de la selección, el Rebelde en AM740, y vamos a hablar con un ex jugador de la selección argentina que supo jugar el Mundial de 1982, integró la lista de los que fueron incluidos en ese Mundial, y también participó en las eliminatorias, clasificatorias del Mundial de México 86. Vamos a hablar con un ex defensor, uno de los más goleadores del fútbol argentino, con un gladiador, con un ganador, vamos a hablar con Enzo Trocero que está del otro lado de la línea para charlar unos minutos con el equipo del show de la selección. ¿Qué tal Enzo? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Muy buenas tardes. Quiero empezar preguntándote, ya que nosotros nos tenemos foco en lo que es la selección argentina, ¿cuál es el recuerdo más fuerte que tenés con la camiseta de la selección argentina? Bueno, lo más fuerte fue, en definitiva, el último partido de la eliminatoria contra Perú, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos perdiendo 2 a 1, que faltaban 7, 8 minutos, y realmente se nos descafaba la clasificación para el Mundial de México. Por lo tanto, ahí se complicaba bastante, fue muy difícil, pero bueno, por suerte pudimos empatar y así Argentina ir al Mundial de México, que luego se coronó campeón mundial. Rogeri cuenta que en esas eliminatorias no jugaba y que una vez le fue a pedir explicaciones a Bilardo y Bilardo le dijo que no es el momento todavía, después juega el Mundial. Llevado tu caso al revés, ¿vos sabías que solo ibas a jugar las eliminatorias y no el Mundial? No, la realidad que no, porque si bien en los Mundiales pasé un poco de costado, porque si bien estuve en el Mundial de 82, en España no jugué. A partir del año 79, después del Mundial de Argentina, yo estuve en la selección con Benotti. Y después, cuando comenzó el proceso con Bilardo, estuve con Bilardo. Así que, como jugador, como es jugador, yo estuve aproximadamente, no sé, 7 años, 8 años en la selección. Pero bueno, como te dije anteriormente, lamentablemente el Mundial pasó de costado, ¿no? Los Mundiales pasaron de costado. ¿Cómo estás, tenso Agustín de Churis? Te saluda. Y no te vas, Agustín. Todo bien. Ya que hablabas de lo que fue ese partido con Perú y esas eliminatorias, ¿cómo lo vivieron ustedes desde el vuelo futbolístico de la selección y también las críticas del periodismo, de la gente que había en ese momento? Bueno, las críticas eran fundamentalmente contra Bilardo, ¿no es cierto? Había una revista que, lamentablemente, ya no está más a la venta, que se cansaron de criticar y, lógicamente, tocaba indirectamente a los jugadores, ¿no? Particularmente, siempre lo defendía Bilardo. Nunca lo critiqué, por más que no haya estado en el Mundial de México en el 86. Para mí, sí, es un técnico con mucho conocimiento, muy capaz. Y hubiera sido muy fácil criticarlo después de haber salido campeón. ¿Qué? Jugamos la eliminatoria y, de repente, no solamente Trocero, sino ahí estuvo también Gareja, si no me equivoco, el pacto Filión, Miguel Russo, que quedamos afuera del Mundial. Pero, bueno, son dos cosas distintas. El dolor de haber quedado afuera es muy grande, pero, del otro lado, no tenía por qué criticarlo, si yo, en definitiva, siempre creía en él. ¿Qué tal, Enzo? Un gusto saludarte, mi nombre es Víctor Santander. Quería preguntarte, más que nada, por la situación de haber pasado por los dos procesos más importantes de la selección argentina, o los que otorgaron los títulos más importantes. Y, en cuanto a eso, si vos sentiste en algún momento algún cierto recelo por parte de Bilardo, por haber pasado por el proceso de Menotti, o es que te quedan las mejores tentaciones de los dos. No, no, me quedan muy buenas sensaciones. Lamentablemente, son 11 los que juegan. Eran 22 los que iban a un Mundial. Nos tocó quedar afuera. Yo había estado entre, en el Mundial 78, había estado entre los 40 presseleccionados. Pensé que iba a estar. Lamentablemente, no fue así. Cuando dio los nombres de los jugadores independientes, estaba Bertoni, Galván y Omar Larroza. Yo pensé que podía estar. Si no me equivoco, también de Gato Peñanini. Yo pensé que podía estar. Pero bueno, fue. Seguí luchando, seguí jugando para Independiente en buena medida. En el Mundial del 82, después quedaron 4 o 5 que comenzaron a entrenar con Bilardo. Pero no, nunca me sentí mal o muy mal por haber quedado fuera de los Mundiales. La verdad que mi carrera también pasó por otros lugares. Tuve la suerte de jugar en equipos grandes. Salí campeón varias veces. Así que mi carrera futbolística fue muy buena. Enzo, preparándome para esta entrevista, he buceado algunas declaraciones tuyas y dijiste que el paladar negro no sirve, que solo sirve ganar. Y en estas primeras declaraciones de esta entrevista se te ve identificado más con Bilardo que con Menotti. La quilla grieta que hubo en los 80, en los 90, no sé si está terminando, a donde dividieron los paladares de un lado los menotistas y del otro lado los bilardistas. ¿Vos crees que le hizo bien al fútbol argentino? No, le hizo muy mal. Sobre todo en ese momento en la revista de Gráfico. Realmente atacó a Manzano al proceso de Bilardo. Y defendió a muerte el proceso de Menotti. por lo tanto los dos con distintas armas salieron campeón del mundo. Pero yo tomé un técnico que para mí fue el mejor. Es el Pato Pastoriza. Que con él ganamos absolutamente todo. Torneos nacionales, metropolitano, libertador, intercontinental. un título centroamericano. Y en definitiva el Pato Pastoriza estaba entre dos. Yo siento que dice que Bilardo alguna vez bueno, lo criticaba porque jugaba con líneas de libro y stalker, ¿viste? Pero el Estudiantes de la Plata nunca jugó con libro y stalker. Siempre jugó en zona y sobre todo los volantes eran muy buenos porque en ese momento competía contra Independiente donde competimos por lo menos dos años y medio, tres años a la par donde los dos salimos campeones. Imagínate vos que el mediocampo que tenían ellos era Miguel Russo, Ponce, Sabel y Troiani. O sea, era un equipo y el nuestro era Marangoni, Justi, Burruchaga, Bochín. Entonces, imagínate vos la calidad de jugadores, por lo tanto, no se puede, como lo atacaron, decir que Vilaro prosocitaba el antifútbol y Menotti el fútbol. Así que, para mí, y del juego de Menotti, de su manera, de este paladar negro, del juego vistoso, no jugué mucho con Menotti, jugué muy poquito. La verdad que no, jugué muy poquito. Siempre dije que no entendí por qué hubo jugadores en el Mundial 82, como el callo de Olar Ticochea, Patrizio Hernández, Buenzo Trocero, no tuvieron ni un minuto de juego en ese Mundial. Y, respecto a eso que decías de las críticas y sobre todo del gráfico, ustedes, internamente, en el grupo, ¿lo charlaban, encontraban alguna explicación de por qué se daba ese saneamiento contra, más que nada, contra Bilardo? No, 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 no porque también el equipo estaba convencido de que Bilardo era un técnico muy capaz, que sabía mucho, que estudiaba mucho los rivales, fue el primero que implementó el tema de ver los partidos de rival. Así que no, yo, yo, como jugador aprendí mucho y después aprendí mucho más como estudiante de técnico, no solamente con Bilardo, sino que con Carlos Pachamé. Fíjate vos cómo son las historias, ¿no? Hay cosas increíbles. Fueron los primeros técnicos que te hacían subir a la tribuna para ver el partido desde arriba. 30 años atrás aparecieron los drones, porque dice que desde arriba se ve mucho mejor el tema del fútbol, ¿no? Sin embargo, él empezó con una escalera y después nos iba a ir a Pachamé y a Bilardo, a mí, a la tribuna, que anotáramos cómo jugaba la selección argentina y cómo estaban desparramados los jugadores en la cancha del fútbol. O sea que fueron tipos adelantados, muy adelantados. Y llevándote más hacia un análisis futbolístico, vos decías, marcabas recién que el pato pastorista fue el mejor técnico que tuviste y vos en Independiente tenías un rol muy preponderante también de cara al gol, no solamente en el rol defensivo. ¿A qué atribuís vos esto si era una cuestión charlada con pastorista, era una cuestión que se trabajaba desde también aportar vos tus virtudes y esto era algo que partía de vos o lo veía él en vos? No, él se nació en mí desde que tenía 18 años cuando debuté en Colón de Santa Fe. O sea, ya a los 16 años lo jugaba en la Primera División. Mejor dicho, en Primera División en la Liga Cordobesa empecé a jugar a los 16 años. Muy, muy chico cuando estaba en el colegio secundario. Bueno, lo que pasa es que también en el caso de Colón o de Independiente yo tenía un central como Hugo Villaverde que era muy rápido que cruzaba muchísimo y bueno, me permitía a mí me daba la pelota y me permitía con 10 pasos estar en la mitad de la canta y eso me daba mucha facilidad mucho panorama para poder llegar y convertir. En la historia del fútbol soy dicen el cuarto defensor en ser el más goleador bueno, entre ellos está Larraki que en definitiva no era defensor sino que era volante por lo tanto estoy entre los tres mejores nada más que está Daniel Passarelli y el pastón Bausa donde ellos pateaban penales y yo creo que en 12 años 14 años tienen que haber pateado muchos penales caso particular mío prácticamente no pateé penales así que los míos eran de tiro libre de cabeza así que podría haber estado ahí vendido entre los mejores tremendo 89 goles eso te voy a dar una corrección esa marca las estadísticas te quiero preguntar sobre aquel mundial de España el 72 que Argentina venía evalentonado por el título del 78 tenía esa base y también tenía a Diego Armando Maradona que fuiste parte de ese mundial ¿qué crees que pasó? porque los resultados no fueron buenos bueno yo siempre dije y lo declaré que de repente en ese momento había tres o cuatro jugadores tres fundamentalmente Albert Cicochea Patricio Hernández y el caso particular mía discúltenme que me nombre que tendríamos que haber participado en ese mundial lamentablemente no lo hicimos porque nosotros estábamos en una etapa muy buena y de repente podríamos haber aportado algo más ¿no? y después bueno hubo jugadores que salieron campeón en el año 78 que fueron claves extraordinarias que seguramente en ese mundial habían bajado un poco el ritmo habían bajado el nivel y bueno por eso la competencia en primera ronda quedamos eliminados ¿y cómo era el tema de la concentración? porque muchos decían que quizás la concentración no era de la misma manera que se había vivido en el 78 no estaban quizás tan enfocados o también por lo que pasaba de la guerra de Malvinas ¿cómo vivían toda esa cuestión en torno al mundial del 82? no la concentración fue buena porque nosotros tuvimos tres meses concentrados en Argentina entrenando viste de lunes a sábado y después bueno llegamos un tiempo antes también en España lamentablemente vuelvo a repetirte y perdón que sea reiterativo hubo jugadores que bajaron nivel y hubo otros jugadores que estaban en un gran nivel que lamentablemente no tuvieron minutos en el juego creo que ahí específicamente es lo que ocurrió en el mundial del 82 y eso nunca lo pudiste hablar con Menotti y nunca le preguntaste por qué no jugabas no no si hubo momentos que por intermedio de Poncini querían hablar conmigo pero no me interesaba y en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol actual hoy vemos por caso hay planteos tácticos y jugadores que también juegan en defensa que son protagonistas de cara al gol con muy pocos goles con muy pocos goles exactamente ¿a qué atribuís vos esto? si hay alguna conexión con el fútbol de antes si quizás hoy con más velocidad se puede llegar más rápido hacia el área con un juego más dinámico si hay algún defecto en el fútbol de hoy que en el fútbol anterior digamos en el fútbol de antes de la época tuya ¿hay alguna virtud en cuanto a pensar más el juego a utilizar a jugadores que tengan otro tipo de inteligencia de cara a elegir digamos ciertas jugadas ¿a qué atribuís digamos estas cuestiones estas modificaciones en el fútbol? Bueno no voy a hablar de modificaciones sino voy a hablar del campeonato el campeonato argentino es competitivo pienso lo porque siempre hay muchos equipos medianos chicos que pelean en los primeros lugares pero a nivel internacional tenemos grandes dificultades imagínense que el último campeón de la Copa Libertadores pasaron 30 años si no me equivoco no recuerdo bien pero hay muy pocos equipos argentinos que ganen títulos importantes internacionales si no fíjense lo que está ocurriendo en esta Copa Libertadores o sea que indudablemente no creo que sea por la suerte sino que hemos bajado el nivel a nivel internacional está bien hubo equipos perjudicados ¿no es cierto? como el caso de Boca por ejemplo pero también hubo otros equipos extranjeros perjudicados o sea que en ese aspecto de repente hemos bajado un poco ¿no? Elzo Trocero es el que habla con nosotros Elzo te posicionaste en la vereda del vilarismo inclusive lo defendiste sobre algunas críticas del periodismo de esa época te quiero preguntar sobre eso que me te habla el vilar porque me cuente Sermitino Sermitino defendí siempre al pastorista también claro sí dijiste que es el único que lo tuve en Colombia en Santa Fe o sea defendía muchos técnicos el tema es que la crítica fue muy dura hacia vilar indirectamente hacia esos jugadores que jugaban en la capa de vilar no sé si me explico y te quiero preguntar eso sobre que me hables de vilar o que me cuentes de su manera de trabajar de su histrionismo de sus locuras de sus cábalas es porque surgen muchas anécdotas y admiración sobre sobre la manera de trabajar de cargo bueno yo creo que era un tipo muy capaz muy inteligente muy estudioso universitario tenía ideas muy claras revolucionarias yo lo acompañé porque no solamente como jugador estuve 7, 8 años no un poquito menos 6 si no después como ayudante de campo donde yo no solamente con él siempre digo lo mismo con Carlos Pachamé también a quien quiero mucho y conocía mucho estuve en Copa Sudamericana fui un tipo que lo mandaron tres meses a Europa a hacer seguimiento de jugadores después estuve en el Mundial o sea realmente he aprendido muchísimo y creo que he aprendido a manejar distintos sistemas de juego o sea Vilargo no manejaba un solo sistema sino manejaba varios sistemas de juego de repente viste con determinado equipo de una manera y con determinados equipos de otra manera y alguna alérdota que pegan con él y anécdota debo tener un montón estuve reunido con él muchísimas veces creo aparte que yo lo respetaba mucho creo que él me respetó siempre por más que no hayamos jugado en el Mundial pero de repente él imaginó que debía ser de esa manera me alegró que haya salido campeón del mundo así que bueno no anécdota debo tener muchísimas pero en general lo quiso mucho ¿y cómo te llevabas con esa parte de él de la obsesión que tenía por el fútbol por esas no sé esas charlas que tenía con alguien a las 3 de la mañana quizás te llamaban en algún momento ese horario y esa forma de ser tan puntilloso que muchos jugadores en algún momento decían bueno decidí renunciar porque ya no aguantaba ese ritmo ¿cómo tratabas de eso? esas situaciones se se integraron demasiado ¿no era tan así? para mí no vuelvo a repetir ya estuve muchos años con él así que hay un montón de cosas que se exageraron viste sí que era un obsesionado por el fútbol sí que era un obsesionado por la táctica me gustaban mucho los jugadores también que jueguen si no vuelvo a repetir que cuando salió campeón del mundo en el 82 viste tuvo que ponerlo Héctor Enrique viste lo puso y técnicamente era muy bueno y la mayoría de esos jugadores Madona Boruchaga Valdano técnicamente eran jugadores realmente muy importantes o sea que no es que buscaba tipos que corrieran que solamente metieran sino que también buscaba tipos técnicamente muy buenos y aparte inteligentes o sea que se sepan adaptar a distintos sistemas recuerden que Bilardo jugaba con línea de 3 Bilardo jugó con línea de 5 Bilardo jugó con línea de 4 Bilardo utilizó dos volantes defensivos utilizó rombo utilizó un solo delantero dos delanteros o sea en conclusión la selección argentina jugó de distintas maneras porque en el Mundial de México cambió muchos jugadores mejor dicho cambió algunos jugadores sobre los laterales ahí de repente tuvimos un problema cuando lo metió Ricardo Suss tuviste el lateral derecho y tuvimos algunas situaciones en contra donde si no me equivoco el partido contra Inglaterra panicamos un poco pero por suerte el resultado fue positivo ¿y qué explicación le encontrás justamente a esto que marcás al retroceso del nivel del fútbol argentino contra el fútbol internacional? porque ustedes claro jugaban de igual a igual finales realmente muy complicadas ante rivales de mucha jerarquía y hoy en día parece que las distancias son abismales con el fútbol ya sea con el fútbol europeo en citas continentales en muchos aspectos digamos solamente el económico se puede atribuir al método de trabajo hay alguna cuestión también que tiene que ver con manejos quizás que exceden al campo de juego no primero que no creo simplemente que hay muchos argentinos jugadores argentinos que ya hace 6, 8, 10 años que sufrieron al extranjero y siguen siendo los mejores del mundo con respecto al atraso del fútbol de los técnicos no porque en Sudamérica y en Europa hay un montón de técnicos argentinos que triunfan o sea el técnico argentino es uno de los más buscados del mundo o sea de repente hay determinados países aunque ahora se ha habido convierte en Inglaterra pero después los técnicos argentinos estudiaron estar sido por toda parte hasta en Estados Unidos ¿no es cierto? hasta hace poquito había tres técnicos argentinos yo creo que el técnico argentino es muy inteligente y bueno este año tuvimos un mal paso con la Copa Sudamericana con los Libertadores y bueno como te dije anteriormente hay muchos jugadores que se van al extranjero hubo una vez una estadística donde en cantidad de personas que viven como en el caso de Brasil los 110 millones contra 45 de Argentina había 3 a 1 4 a 1 jugadores argentinos jugando en el extranjero con respecto viste a jugadores brasileños Elcio ¿qué opinión tenés sobre este proceso de la selección argentina actual sobre Leonele Scaloni? bueno empezó con muchas dudas pero probablemente está resultando muy bueno o sea fue muy criticado al principio pero bueno los resultados son los que mandan si no hubiera ganado la Copa de América otra vez hubiera sido criticado y de repente hablando de que no tenía experiencia y un montón de cosas aparecieron algunos jugadores vuelvo a repetir viste porque vos me hablas del fútbol argentino pero aparecieron algunos jugadores que están jugando en el extranjero poco reconocido el 50% de equipos que no son tan valorados donde juegan los jugadores brasileños porque los jugadores brasileños a excepción de 2 o 3 el 90 95% está jugando en Europa y en los mejores equipos de Europa y la mayoría de los jugadores de Argentina no están jugando a excepción de 3 o 4 están jugando equipos menores a los jugadores que están jugando los jugadores brasileños o sea que realmente el proceso fue muy bueno se le ganó a Brasil con claridad fue campeón viste de América que hacía bastante que no le ocurría y bueno seguramente estos jugadores donde no son demasiado grandes excepción de Messi se van a seguir potenciando de una manera increíble como es la historia el caso de Di María nosotros nosotros digo los argentinos los criticamos de una manera increíble hasta hubo periodistas que desfachadamente hicieron barbaridades terminó siendo una de las figuras quedó demostrado que es una de las figuras tiene 115 partidos a nivel internacional y está jugando en el París Ademán uno de los mejores equipos del mundo y te preguntaba en el caso de Messi cómo ves este nuevo rol que está teniendo porque la verdad que se lo ve muy diferente tanto dentro de la cancha como afuera en la competencia que tiene en el grupo cómo lo ves en ese sentido bueno el rol porque habla un poquito más de repente fuera de la cancha o porque cantó el himno pero sigue siendo el mismo Messi genial fenomenal que jugó los últimos 15 años en el club argentino el mismo periodismo argentino no habla del robo que le hicieron a Argentina en el campeonato mundial de Brasil el robo a hermano Armada cuando el arquero alemán lo desmayó a Higuaín no era solamente expulsión sino que tenía que haber ido a la prisión al menos por algunas horas el arquero alemán sin embargo seguimos hablando del equipo alemán cuando realmente Argentina con Sabela como técnico fue despojado del título mundial de Brasil o sea aquí estaba Messi también o sea que Messi en definitiva siempre tuvo un fue preponderante visto en el fútbol argentino nada más como no ganó un título fue criticado una manera salvaje pero ganar un título contra potencias mundiales es complicado Alemania Alemania tiene 90 millones de habitantes Francia tiene 60 millones Inglaterra tiene 70 millones Brasil tiene 200 y pico millones o sea un país que tenga 45 millones es algo extraordinario como por ejemplo lo que hace Uruguay con 3 millones de habitantes pero realmente Argentina sí perdón no quería preguntarte en lo posicional ¿qué opinión tenés sobre la aparición de Cuti Romero alguien que nos se sorprendió gratamente durante la Copa América y que fue un acierto muy bueno de Calori no muy bueno hubo jugadores prácticamente desconocidos en la Argentina jugadores conocidos medianamente y bueno realmente con una técnica individual realmente extraordinaria ¿no? eso quiero preguntarte sobre Diego Armando Maradona jugaste con él jugaste más y menos con el Mundial como era como compañero y como veías ya sus últimos años bueno primero como compañero siempre fue algo extraordinario tuve el privilegio de estar muchísimos años con él me sorprendía cuando entrenaba sobre todo cuando agarraba la pelotita de tenis y empezaba a hacer la técnica era cosa que yo competía mucho con él con los tiros libres porque en ese momento poníamos viste ruedas colgadas viste en el arco lógicamente que en estos momentos hay otros elementos mucho más avanzados y de repente decíamos bueno esta pelota va viste en el primer la primera goma cubierta que esté colgada viste la segunda en la mitad y todo lo demás o sea que como compañero fue admirable y nunca tuve ningún problema lamentablemente me doyó mucho sufrí mucho todo lo que le pasó creo que no no se necesitaba este sufrimiento para un jugador realmente extraordinario y eso ¿en qué momento de tu trayectoria como entrenador te encontrás ahora y también quiero saber si siendo uno de los jugadores más importantes de la historia de Independiente si no te quedó sin sabor de tener alguna chance más como entrenador de un tiempo más estando en el club bueno yo siento soy sincero en mi vida ¿no? es complicado la última vez que me llamaron hace dos años para trabajar como manager después no me llamaron nunca más he sufrido un poco pero bueno la vida me dio muchas cosas la vida y el caso particular mío que yo la busqué ¿no? porque cuando tuve que ir a lugares difíciles me la jugué y me fui así que nada con respecto Independiente siempre le deseo lo mejor porque en definitiva yo salí muchas veces campeón con Independiente fui muchas veces campeón fui reconocido por Independiente así que yo siempre le deseo lo mejor pero bueno son cosas que pasan y a veces son inexplicables pero bueno es la realidad de lo que está ocurriendo ¿pero ya no tenés ilusión digamos en algún momento de decidirlo o formar parte desde otro lado? no siempre tengo ilusión de todo porque me siento joven me siento bien soy un tipo que conoce de fútbol soy un tipo que mira mucho fútbol pero bueno uno no puede obligar a determinadas personas por qué no me suda por qué no me contrataba por qué no me tenés en cuenta así que no 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 sufro por eso no sufro y dos cortitas por este lado ¿cuál fue el equipo en el que estuviste a punto de ir y al final no se dio ya sea como jugador o como técnico algún rumor que has surgido que estuviste muy cerca de firmar o de ir y quizás no se dio y si tenés alguna cuenta pendiente o te quedó alguna cuenta pendiente a lo largo de tu carrera de hacer un reconto ahora de tu actividad como jugador y como técnico no no si cuando estaba en Dante de Francia tuve había cuatro equipos de la Argentina que me querían contratar Racing San Lorenzo Vérez Independiente volví a Independiente Juan Vistéfano me vino a buscar para que sea técnico de Racing y yo le dije que no porque quería decir Independiente en definitiva en ese aspecto fui un tonto no no la verdad que de repente con el tiempo uno se arrepiente de algunas cosas por ejemplo haber dejado Suiza la selección de Suiza para volver Independiente donde después subí seis meses recuerdo el campeonato que perdimos y salimos segundos si no me equivoco era cuando Independiente estaba veniendo los jugadores y los jugadores iban y volvían a Europa por todas partes en ese momento vendieron a Cristian Díaz Cassini Calderón Mondragón se fue Garnero bueno no me acuerdo quién otro viste entonces ahí es cuando realmente perdimos un partido importante y donde podríamos haber tenido la posibilidad de salir campeón pero bueno son historias viste es otro cero charlando con nosotros acá en el show de la selección esto es la última de esta entrevista ¿qué opinión tenés de Julio Humberto Brandona? bueno siempre lo aprecié siempre fui un tipo que tuvo muchas salvas con él no siempre fueron buenas sobre todo cuando no estuve en el mundial del 86 pero bueno fue cuando me vendieron fue quien me acompañó en Francia viste así que sí tenía buena relación y también tenía buena relación con su mujer viste yo vine viste muy joven independiente al poco tiempo al equipo de técnico así que una familia de Rondona todo bien viste con Héctor Rondona al principio un poco complicado pero después realmente también tuvimos cuando no era presidente y yo reemplazé a Menotti como técnico después tuve una relación excelente así que lo mejor te comento que en mi vida no tuve grandes problemas siempre fui un tipo muy profesional siempre me supe ubicar siempre respetí a los técnicos así que cuando tenía que decir algo lo comentaba lo decía pero en el fútbol fui creo yo ¿no? como jugador como entrenador muy respetable Enzo Trocero acá en el show de la selección Enzo muchas gracias muchas gracias digo por tanta generosidad por estos minutos te mandamos un gran abrazo y hasta cualquier momento gracias a ustedes hasta siempre muy amables y así pasaba Enzo Trocero multicampeón ganador goleador en el show de la selección un gran abrazo Gracias por ver el video.